Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso caballero Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso ¿Qué le pasó señor juez? Que lo veo con bastón Que por bailar con mi suegra me estropearon un riñón Que este dos viejos cañengos los tiene lo que irmeñar Le pongo sin peso de multa, no me vaya a protestar Cruz María, nananina, aquí como todas las tías Resilio, caldero y escoviña, comiéndome una piña Candelario, tres patines, dile que no vine Porque me siento muy mal, no quiero ver ese juez Se llama Nido Altemar Que pasen los acusados A Lu María, nananina, le robaron una gallina Arrudecindo, caldero y escoviña Y solo una caja de piña Voy a dictar sentencia Por robarle a nananina una gallina preciosa Le pongo sin peso de multa y voy pa' la otra cosa Como la caja de piña, no la pudo usted vender Se la devuelvo al gallego Tres patines al cuartel ¡Vaya! Mira tres patines, yo te llevo al bote La tremenda corte ¡A la loma! Mira tres patines, yo te llevo al bote La tremenda corte ¡Vaya! Mira tres patines, yo te llevo al bote La tremenda corte ¡A la loma! Mira tres patines, yo te llevo al bote La tremenda corte ¡A la loma! ¡A la loma!